Oye como dice La cumbia del recuerdo Hoy con Gaviota Ahí está para Flor, como baila Flor Ahí está para la Yolis La Yolis, la Yolis Para Oscar de la Salsa Ahí está la Chilanguita Oye como dice Rico Ahí está para las muchachas Esta noche En el Botanero ¿Con quién? Gaviota Ahí está para Ofi Para Ofi Así se baila en el Botanero Esta noche en Dallas Y la Gaviota Así se llama Una romanticumia Hoy la escuchas con Gaviota La música grabada Escucha la música La música grabada Échale Yolis La Yolis La Yolis, la Yolis Ahí está para la Chilanguita Y su pareja Para Ofi Para Ofi Esta noche bailando A ritmo de la cumbia Oye como dice Oye como dice Oye que bonita cumbia Hoy la escuchas con Gaviota No me hagas No me hagas más sufrir Ni más llorar Rico Ahí está para el vampiro La cámara rodante Y sonido bugalú Que bailen las luces Que bailen las luces Don Piro Esta noche bonita Llena de música Y sabor Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ahí está para el leti Y el Vitor Se va Se va y agoniza Y se fue Gaviota 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 Gracias.